Pará, te hago una pregunta antes. ¿Vocabulario formal o...? No, no, no. Súper distendido. No hicimos las palabras, pero... Ok. El motivo fue... A mí me encantaba comer picada, pero resulta que mis picadas siempre resultaban ser queso pategras y un salamín que iba y lo compraba en el súper y que siempre por ahí me terminaba valiendo carísimo y nunca le sumaba un jamón crudo, que era algo que me encantaba, un queso brie, un roquefort, porque en el súper vos vas y compras por unidad y la unidad es mucho más grande y lo que vos realmente comes y te comes una picada con un amigo para ver un partido de fútbol. Entonces me empecé a interesar cada vez más en el tema de ¿para cuánta gente se conforma con este queso y este pategras? ¿Cuántos podemos picar de acá? ¿Cuántos podemos comer? Y ahí empezó el tema de comen dos pican cuatro, comen tres pican seis, que es así como nosotros hoy manejamos las picadas y empecé a interesarme cada vez más y empecé a ver otros productos. Yo por ahí en ese momento solo comía pategras, salamín, un queso brie, pero empecé a ver que hay un montón de productos para las picadas, que hay un montón de quesos, que nosotros por ahí siempre ibas en el súper y agarrabas el queso con cáscara roja y agarrabas ese, agarrabas un salamín, no tenía ni idea de las marcas, agarrabas por ahí más barato y me di cuenta que hay un mundo enorme en lo que era embutido, fiambre y queso. Me empecé a interesar y después vi que la gente tenía una necesidad de poder comerse una buena picada sin tener que ir al súper y que se la lleves a su casa servida y con más productos que solamente usan la mínima pategras, que pueda comerse una picada completa con ocho, diez productos, sea fiambre, embutido, mezcla de quesos y nada, me pareció que una idea muy buena en ese momento, empecé a contactar a Juan y empezamos a inspeccionar, a hacer un estudio de mercado, teníamos 19 años en ese momento, éramos unos pibes y empezamos a hacer un estudio de mercado a ver cuánto nos vale comprar en este lugar, cuánto nos vale comprar en este lugar, empezamos a inspeccionar varios lugares y bueno, y así empezamos y empezamos a hacer compras minoristas, íbamos como cualquier persona a una fiamnería y le decíamos, necesito 50 gramos de esto, 50 gramos y el tipo te miraba y te decía, ¿50 gramos? así, por favor, 50 gramos y bueno, y al principio por ahí no le sacábamos ni guita las picadas y ahí empezamos a evolucionar de a poquito, de repente teníamos una picada un fin de semana, por tres fines de semana no entraba nada y de repente se empezaba a correr la bola y cada fin de semana ahí sí empezaba a ir mejor, 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 mejor y bueno, y después ya en la semana había movimiento y era después de ir a cursar o después de laburar te tenías que poner a hacer picadas, muchas veces por ahí te pegan un domingo a la mañana y yo salía el sábado y decía, bueno, me levanto como pueda y hago la picada y nada, y le metíamos a full a eso y fue increíble. La evolución de las redes sociales fue enorme, la verdad es que fue enorme y te das cuenta que es el mejor canal de ventas que puede tener un emprendimiento, una pyme como la Fondiata o como los que venden hamburguesas o lo que sea. Fue enorme porque al principio, en el 2015, si bien estaban desarrolladas las redes sociales, pero nadie veía como una herramienta de venta total Instagram y hoy a través de Instagram entran todas las ventas o si entran en Instagram, después te mandan un WhatsApp. Fue enorme y además empezamos a incursionar en el mundo de poner pauta, de poner publicidad y empezar a ver estadísticas y empezar a ver videos en YouTube para ver cómo es cuando vos pautás y ver qué impacto tiene, ver al público al que querés llegar, en el Mundial poner que querés llegar a gente que le gusta el fútbol, cuando es el Día del Padre, gente que, no sé, que le gusta hacer regalos, gente entre 18 y 65 años y vas y es tremendo cómo entras en un mundo del cual en el 2015 por ahí solamente creamos el Instagram porque era para mostrarle a nuestros amigos lo que hacíamos y hoy en día el Instagram es tu forma de venderte, tu forma de cómo te mostrás la calidad de las fotos. Al principio vos ves nuestro feed y ves las primeras fotos y veo los pixeles y es un desastre. Y hoy en día es cuidar que se vengan las tres fotos juntas, que sean lindas fotos, que sean fotos sacadas con una misma cámara, hacemos producciones de fotos para tener el mejor contenido porque, como te digo, es nuestra forma de mostrarnos y cómo nos vendemos. Creo que cómo fue evolucionando en estos cinco años Instagram y las herramientas también que te va dando para vender es increíble. Bueno, ahora justo salió una, hace poco por el tema del coronavirus salió una herramienta que dice compra local que vos si etiquetas a tu emprendimiento, a tu página, te lo pone primero, entonces todos tus seguidores van a ver eso primero y eso la verdad que es un plus para nosotros porque, bueno, mucha gente no se fija a las páginas de las redes sociales, son las primeras que pasan la historia o que no querés ver porque, bueno, nosotros lamentablemente tenemos que subir todos los días. Entonces, nada, ahora que esté ahí primero es tremendo como esta semana no paran de entrar pedidos a través de Instagram. No, considero que para ser emprendedor tenés que tener primero mucha perseverancia, mucha voluntad y sobre todo fortaleza mental porque hay momentos del emprendedor que son fuertes, o sea, hay momentos que no te entra una venta y vos vivís de eso y es difícil porque decís, ¿cómo proyecto mi futuro? ¿Cómo me voy de viaje a fin de año? ¿Cómo me compro el auto? ¿Cómo me hago mi casa? Hoy en día, bueno, yo soy joven, proyectaba en el auto y yo por ahí mi cuota de emprendedor iba para el auto y decía, no, cuando no hay ventas te empezás a preocupar y creo que ahí es donde uno tiene que tener esa fortaleza mental y decir, no, para ahora tengo que redoblar la apuesta, tengo que pensar en nuevas cosas, tengo que pensar en nuevos canales de ventas. Siento que hay que ser muy perseverante y sobre todo tener mucha voluntad para llevar a cabo todas las ideas que tiene y creo que al ser emprendedor también tenés que ser muy pasional, te tiene que gustar mucho lo que estás emprendiendo, no se va más allá de la plata que puedas hacer, de pegarla o no pegarla, creo que tenés que tener amor propio a eso y por eso yo creo que viene perdurando 5 años y medio porque yo la fondiata o mi emprendimiento, la verdad es que le tengo mucho cariño y he hecho cosas por ese emprendimiento que no las hago por nada. Me despierta mucha energía y mucha voluntad a la hora de ejecutar cosas que pienso y no me importa que se ponga en el camino, siempre voy a buscarle la vuelta para poder hacerlo. ¡Gracias por ver el video!